Es la colonia San Pablo, aquí los vecinos y comerciantes del lugar tienen que lidiar todos los días con aguas negras. No, la fuga ya tiene como dos meses y no han hecho caso de arreglarla, y todo el agua se nos va para allá, toda el agua sucia, huele muy fuerte. Ya tiene más o menos como un mes y medio, dos meses. ¿Ustedes lo han reportado? Lo hemos reportado, los varios vecinos, y no, no, no ha venido nadie. Este ya tiene más de 15 días y es un olor que no se soporta, ya como a las 2, 3 de la tarde es un olor insoportable. Este es el pequeño orificio de donde brotan las aguas negras que tanto molestan a los vecinos. Al salir corren sobre la calle de Río Papaloapan y al llegar a la esquina de la calle Libertad se acumulan, pero después vuelven a desplazarse hacia abajo. Como vecina nos afectan mucho porque pasa uno con los alimentos de la tienda, principalmente las tortillas que están por aquí en el trayecto, y pues sí molesta, dan náusea a la comida y sobre todo veo que los domingos mucha gente toma sus alimentos aquí a dos locales. Es el cruce de las calles Río Papaloapan y Marina Nacional. Aquí está establecido un local purificador de agua. Es el presunto punto de origen de la fuga. Lo hemos reportado varias veces, incluso yo tengo aquí un número de reporte, pero han venido, pero no hace nada. Recuérdanos, ¿a quién se los reportó? A casa. ¿Y qué le dijeron ellos a partir del número de reporte? Que al siguiente día venían, tardaron como una semana y luego en el siguiente reporte que hice me dieron un número de referencia, al siguiente día sí vinieron, pero nada más vinieron, revisaron y se fueron, dijeron que venían antier y no han venido ya. Cable Canal platicó con el joven que trabaja en este lugar y nos afirmó, reportaron a casa lo sucedido, personal acudió y a final de cuentas solo dejaron una marca en la banqueta con la promesa de regresar. Venían y marcaron aquí, dijeron, no, pues sabes que aquí no es, no es de adentro, pues es de aquí, porque como son locales, nos dijeron que ya son viejos, entonces la tubería ya es vieja, pues, entonces tienen que venir a, por eso marcó aquí que iban a venir a. Pero al igual que él, otro tanto de afectados también reportaron el problema y nadie parece darle solución. Mire, en un principio hablamos a Protección Civil y Protección Civil me dijo que no era cosa de ellos, que era cosa de acá de Licea, ¿verdad? ¿Habló a Licea también? Hablamos también dos veces ahí y nos dijeron que no era cosa de ellos, que era cosa de Capama, ¿verdad? ¿Y hablaron a Capama y qué les dijeron? En Capama, que si venían y que si venían y nunca vinieron, ¿verdad? Afirman que con el calor se agudizan los olores a media mañana, derivado de un problema que parece deberse a las tuberías obsoletas. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.